¿Se acuerdan de Stitch? Un alien azul que cae en Hawái conoce a una niña llamada Lilo, crean una bonita amistad y aprende que Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona ni te olvida. Bueno, resulta que Lilo creció, se aburrió de él y Stitch se fue a vivir a Japón. En 2008, las compañías Walt Disney Animation Japón y Madhouse crearon una serie paralela o spin-off de la película Lilo y Stitch llamada Stitch con un signo de exclamación o Yuna y Stitch en Latinoamérica, totalmente diferente a Lilo y Stitch. Esta adaptación tiene lugar años después de los eventos del film original. El alienígena cae en una isla remota, conoce a una niña llamada Yuna, crea una bonita amistad y viven aventuras juntos. Pero en esta isla se encuentra la gran piedra espiritual Chitama, que puede cumplir el deseo de cualquiera siempre y cuando realice 43 buenas acciones. Y bueno, tú debes pensar que todo el mundo ahí tiene deseos gratis, porque 43 buenas acciones tampoco es tanto, pero ajá. Y bueno, para Stitch era súper fácil, porque él aprendió lo que significa Ohana, Akumbaya, Hakuna Matata, pero no. Porque Stitch lo olvidó todo y vuelve a sus tendencias violentas como se ve en el primer episodio. ¿Escuchaste? Solo porque la niña Lilo ya tiene novio y se olvidó de 626, no hay razón para ser malo. A los creadores del anime no se les ocurrió una mejor idea para explicar por qué Stitch de repente se fue a Japón, que decir que Lilo consiguió novio y abandonó a su familia. Hola Yuna, ¿pediste un deseo para tu padre en la piedra espiritual? Claro que no, pedí convertirme en la mayor campeona de karate que el mundo haya visto. Oh, tranquila Yuna, tu padre volverá en un mes, no tendrás que esperar tanto. Abuela, te dije que no fue para él, me voy a mi clase de karate. Hasta luego. Ella es Yuna, que es como Lilo, pero con un estilo anime. Lo cual me parece curioso porque todos los demás personajes de la serie original siguen con sus diseños Disney, pero todos los nuevos tienen este híbrido entre Disney y anime. Si no, miren a los bullies del pueblo, parecen bocetos rechazados de Pokémon. En el capítulo Stitch se mete en problemas, hace bromas, huye hacia el bosque, Yuna lo persigue, se conocen. Tienen una súper batalla. Comienza a llover, se esconden debajo de una cueva y se vuelven mejores amigos. Porque a ella le dan miedo los truenos y a Stitch no. Amistad. Lo logramos, toca tu ombligo, da suerte. ¿Ombligo? Sí, da suerte. Pero tú no tienes. No puedes tocar tu ombligo porque no tienes uno. Tal vez por eso te portas tan mal. Stitch, puedes ser bueno sin tener ombligo. ¿Puedo? ¿Acallo, Baba? Promesa de amigos. ¿Sí? Hmm, promesa de amigos. Después, Yuna le cuenta la historia sobre la piedra mágica. ¡Aca! Creo que sentiste el poder de la piedra espiritual. ¡Abuela! Usando el poder del bosque Chitama, la piedra hace que el deseo de cualquier criatura se haga realidad. Poder infinito. Hubo chica. Sería buen gobernante de universo. Pero si quieres que la piedra te ayude, tienes que mostrarle que lo mereces haciendo cosas buenas. ¿Cosas buenas? Si haces cosas buenas, la piedra espiritual hará realidad tus sueños. Y así es como Stitch decide nunca volver con Lilo y quedarse en Japón. Y quizás para muchos esto haya sido como un sueño extraño o nunca la vieron. Y es porque no tuvo gran acogida con la audiencia occidental. En Latinoamérica alcanzaron a transmitir las tres primeras temporadas en el canal de Disney Channel. Y en Estados Unidos solo pasaron los cinco primeros capítulos de la primera temporada. Entonces, ¿qué tan bien le fue? La serie tuvo 54 episodios, tres temporadas, dos especiales, duró ocho años en emisión y una secuela china que se llama Stitch y A.I. Entonces podemos decir que al otro lado del charco le fue bastante bien. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Yo recuerdo verlo en la mañana antes de irme al colegio. Pero no fue muy popular y casi nadie habla de eso. Así que la recuerdas, ¿te gustó o no te gustó? Déjamelo saber en los comentarios. Dale un like si te gustó el video. Si no, pues dale dislike. Y bueno, eso es todo. Se despide Alú. Bye.